Albergue de ajés, solo al 9, aquí no queda ni el tato. Y me he puesto de corto, fuera hace frío, amenaza lluvia, pero bueno, se lo voy a echar, ¿no? Hemos conocido a Arturo, un italiano muy majo, español, y me parece que va a ser un buen fichaje. Bueno, ya estamos en Atapuerca y la provisión es buena. Estaba en lluvia, me daba a jugar y de momento han caído tregotas malcontas, o sea que nada, me parece que está aclarando. Atrás queda Atapuerca, las nubes con agua, y aquí estamos por el campo militar, subiendo cómodamente. Un día que se está quedando perfecto. Un gran rebaño, este buen pastor, qué vida de pastor, todo el día de entelperie, pero bueno, bastante libre. Desde que el peregrino dominó en Burguete los montes de Navarra, y vio los campos dilatados de España, no ha gozado de vista más hermosa como esta. Las peregrinaciones cacoveas, Luciano Rubidobro, página 106, tomo 2. Ahí se ve Burgos, qué malo han puesto los autobús. Uno de los río picos de hoy. Nosotros vamos a castañar esa nortla. Uno de los grafitis más fotografiados de camino. Y el Cardeñuelo a río pico. Ahí lo gustó que estaría yo en el sillón del tercer y último río pico de hoy. Ahora ya, vamos a cruzar la carretera. Hemos tomado un atajo por este sembrado, para coger el lado izquierdo y ir por Castañares, buscar el río Arlanzón. Bueno, estoy en Castañares, buscando la senda bonita de la entrada a Burgos, y me he encontrado el bar Peregrina T. Y aquí tiene un mural perfectamente indicado, cómo ir por la fábrica y cómo ir por el parque. Que es el sitio precioso para estar a Burgos. Y ya, a más a más, he encontrado a Paloma, que no solo hace unas tortillas espectaculares, sino que encima, y qué gratis. ¡Nos tengo que simpática! Y aquí está Paloma. Y bueno, se ha ganado una mano ella y su novio. Y nada, no le sea buen camino. ¡Buen camino! Peregrino, hoy es un ángelus poético. Y dice así. A golpe de bordón de peregrino, polvo, sudor y sed por compañía. Marcho hacia Compostela recorriendo un trozo del camino cada día. A golpe de bordón seguí la senda, sintiéndome de veras peregrino. Y mis pasos supieron el mensaje que encierra para todos el camino. Luis Morcillo Ruiz, mi abuelo. El abuelo. Bueno, ya hemos encontrado el camino. Hay que pasar por aquí, debajo. Este es el río Arlanzón. Yo no paso. Hay que agacharse. Hostia. Y ya pues nada, a partir de esa casetilla, un parque esluvial que te lleva a la Catedral misma de Burgos. Pues esta es la entrada a Burgos. Para los que queréis ir por Villafría. Vamos, quedan 5 kilómetros para el centro. Y así vamos por un parque, para que veáis. Bueno, venimos por aquí y de repente hemos encontrado, que yo no lo vi la otra vez, una pedazo de abadía impresionante y yo no sé dónde ha salido. Esto es la bomba. Vamos, el que vaya por Villafría es para matarlo. Resulta que es la cartuja de Miraflores. Nada menos. Esta es la famosa playa de Burgos. Camino, pues, vamos por aquí. Impresionante. ¡Fantícos! La acecha nos lleva por aquí, junto al río. Quedan ya, pues, 500 metros para la Catedral. Y seguimos por el parquecillo. Esto no hay que perdérselo, ¿eh? No hay que perdérselo. Ahí estamos. Por aquí los peres grinos. La Catedral, ahí detrás. Espectacular esta entrada a Burgos, con esta portada que es... Pero vamos, no hay otra igual. ¡Las suenan las campanas! Porque nos han visto llegar. Son las tres en punto y llegamos a Berge. ¡A upa!